Yo creo que hoy elegimos un procurador incluyente, un procurador que reafirmó que le va a apostar a la paz. No queremos más guerra, los fusiles deben ser las ideas y hoy nombramos un procurador que conoce a la procuradora, que quiere descentralizarla y que va con el camino de la paz.